Música Hola, en el video de hoy les voy a enseñar como hacer slime con forma de comida Música Música Para esta idea vamos a necesitar porcelana fría o arcilla polimérica Pintamos la masa con los colores de los cereales Pueden hacer la cantidad de colores que ustedes quieran Música Y una vez de que la masa esté pintada vamos a cortar círculos Música Y con un sorbete hacemos un círculo pequeño en el centro Y así seguimos haciendo lo mismo con el resto de los colores Música Esperamos unas horas a que la porcelana se endurezca Y para hacer la leche del cereal en un recipiente vamos a poner pegamento escolar blanco Música Y opcional le pueden agregar un poco de espuma de afeitar para que el slime quede esponjoso Música Y ahora solo hace falta agregarle un poco de líquido para lentes de contacto O también pueden usar borax Música Y una vez de que el slime esté listo y no se peguen las manos Música Solo hace falta agregarle los cereales que hicimos Música 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 Para esta idea en un recipiente vamos a echar pegamento escolar transparente Música Y tres cucharadas de agua Música Lo revolvemos Le agregamos unas gotitas de líquido para lentes de contacto O también pueden usar borax Música Música Le echamos un poco de colorante amarillo para hacer la yema del huevo Música Y ponemos el slime en algo que sea redondo Yo estoy usando una cuchara Ahora vamos a necesitar un poco de slime blanco Que ya enseñé como hacerlo en la idea anterior Esto va a ser la clara del huevo Lo ponemos en un plato y ponemos la yema en el centro Música 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 Para esta idea vamos a necesitar pelotitas de unicel o telgopor Ponemos el slime en las pelotitas Música Y ahora solo hace falta darle color Vamos a pintar uno rojo que va a simular ser el tomate de la hamburguesa Música Otro marrón que va a ser la carne Música Otro verde que va a ser la lechuga Música Otro amarillo que va a ser el queso Música Y uno marrón claro que va a simular ser el pan de la hamburguesa Y una vez que tengamos todos los colores hechos Solo hace falta darle forma al slime Música Armamos la hamburguesa Música 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 Para esta idea vamos a hacer slime de la misma manera que hicimos en las ideas anteriores Música Y le vamos a agregar un poco de pintura o colorante marrón Y un poco de pintura amarilla para que se forme el color de la masa de los panqueques Música Le agregamos unas gotitas de líquido para lentes de contacto o borax Música Música Ponemos el slime en un plato Música Y ahora vamos a necesitar un poco de slime amarillo que va a ser la mantequilla del panqueque Ahora vamos a necesitar un poco de slime transparente Lo pintamos con marcadores o colorante Música Esto va a simular ser el jarabe de los panqueques Música Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Y ahora vamos a necesitar un poco de slime Para esta idea vamos a necesitar porcelana fría o arcilla polimérica como en la primera idea Solo que en lugar de hacer círculos vamos a estirar la masa de esta manera y la vamos a cortar en tiritas pequeñas para hacer las chispas de colores Esperamos a que la porcelana se endurezca, si no quieren hacer todo este paso de hacer las chispas de colores pueden usar de las chispitas reales Ponemos un poco de slime marrón en un plato Y arriba le ponemos un poco de slime blanco para que sea el glaseado de la pop tart Y ahora solo hace falta agregar las chispas de colores Ninguna de estas ideas es comestible Y eso ha sido todo, si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi facebook, twitter y mi instagram donde puedes seguir y mandar unas fotos o hacer algo de mis videos Chau 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 ¡Gracias!